un día de julio de 1518 una mujer llamada frau trofea porque se le dio la gana comenzó a bailar sin música en la calle de estrasburgo la gente al principio la miraba desconcertada con gracia pero para la tarde noche más de una decena de personas estaban bailando junto a ella pasaron la noche bailando sin música y sin parar y al día siguiente comenzaron a sumarse más personas a medida que pasaban los días más y más gente se iba sumando a estos bailarines en esta frenética danza compulsiva se estima que miles de personas se vieron afectadas por este comportamiento en el cual hubo muchas personas que incluso perdieron sus vidas la historia de nuestro mundo está repleta de hechos insólitos que aún esperan una explicación que probablemente nunca llegará sucesos que han dejado perpleja a la gente tanto en su tiempo como ahora cuando tomamos contacto con estas historias uno de estos hechos o fenómenos inexplicables calificado por los expertos actuales como una especie de histeria colectiva es la coreomanía enfermedad del baile manía de baile o baile de san vito este fenómeno social se produjo principalmente en los países centroeuropeos entre los siglos 14 y 17 y fue considerado en su tiempo como una maldición un tipo de posesión demoníaca se trataba de grupos de personas bailando de manera irregular y sin parar a veces miles a la vez este fenómeno afectaba a hombres mujeres y niños por igual que bailaban hasta caer exhaustos y en muchos casos hasta la muerte aunque se han propuesto diversas teorías para explicar este comportamiento en la actualidad hubo afirmaciones sobre factores causales que incluyeron epilepsia picaduras de tarántula envenenamientos por cornezuelo de centeno algo que produce alucinaciones y adversidad social aún no hay consenso sobre las verdaderas causas detrás de este misterioso y perturbador fenómeno en esos tiempos la ciencia moderna no existía tal como la conocemos hoy y la comprensión de la medicina y la psicología era limitada por lo tanto los eventos inexplicables a menudo se interpretaban en términos religiosos o sobrenaturales algunos clérigos y también la gente que era muy supersticiosa creían que el baile compulsivo era la manifestación de una posesión demoníaca masiva donde las personas estaban siendo controladas o influenciadas por fuerzas malignas también se pensaba que quizás podía ser el resultado de maldiciones lanzadas por brujas o hechiceros hacia ciertos grupos de personas por alguna razón desconocida en ese contexto se realizaban rituales religiosos para tratar de exorcizar a los afectados o se los llevaba a que bailaran al lado de una iglesia y así liberarlos de la influencia demoníaca o se buscaban soluciones en la oración y la penitencia o también en el caso que se pudiera directamente se los contenía por la fuerza uno de los primeros brotes fue en aquis gran alemania en 1374 y se comenzó a extender rápidamente por toda europa pero el primer brote importante de baile compulsivo se produjo en ex la chapelle en francia en julio de 1374 se vio a un grupo de personas bailando incontrolablemente en las calles se dice que estaban echando espuma por la boca y gritando visiones salvajes siguieron y siguieron bailando hasta que colapsaron por el agotamiento pero incluso entonces se agitaron en agonía hasta que fueron constreñidos con fuerza es decir tuvieron que ser restringidos con fuerza física aplicada por otras personas para que detuvieran la actitud de bailar de manera incontrolable no obstante el baile se siguió extendiendo rápidamente en otras partes de europa un brote particularmente notable y quizás el más famoso se produjo en la epidemia de baile de 1518 en estrasburgo si bien hoy sociólogos y psicólogos creen que esto pudo haber sucedido por un conjunto de factores distintos es a raíz de testimonios del de ex la chapelle que se elaboró la teoría de la ergotamina que es conocida por tener efectos psicoactivos y puede provocar alucinaciones convulsiones y otros síntomas neurológicos proviene de un hongo del centeno un alimento común en esa época era un grano ampliamente cultivado y utilizado para hacer pan alimento básico en la dieta de muchas personas de esos tiempos el cornezuelo del centeno es un hongo parásito que crece en el grano del centeno y era un problema conocido en la agricultura medieval cuando el cornezuelo infectaba los granos de centeno podía contaminar la harina resultante si esta harina contaminada se usaba para hacer pan podía provocar la intoxicación por ergotismo en aquellos que lo consumían antes de continuar dale like al vídeo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones estos no fueron hechos aislados y estuvieron bien documentados por sus contemporáneos en el caso de estrasburgo en 1518 frau trofea comenzó sola espontáneamente a danzar otra gente miraba con gracia al principio lo que pasaba pero al culminar el día por lo menos una decena de personas ya la acompañaban en su baile y siguieron toda la noche para la semana ya había cerca de 40 personas bailando y al mes se cree que eran unas 500 personas que bailaban y bailaban sin parar algunos no dormían no comían y caían desplomados desmayados en la calle gallos ampollas lesiones gravísimas en los pies que llegaban hasta el hueso no detenían a esta gente las autoridades no sabían qué hacer en esos tiempos se consideraba que la música era sanadora y comenzaron a ponerles músicos para que pudieran bailar y sacarse las ganas pero esto fue mucho peor eran miles los bailarines y se desvanecían agonizantes y morían bailando en la plaza o en la calle o donde estuvieran afectó a miles de personas durante al menos dos o tres siglos fue sin embargo poco estudiada seriamente y los diagnósticos se basan sólo en conjeturas y es otro de los enigmas que probablemente perduren para siempre por qué razón sucedió esto el fenómeno se dio en países como francia holanda italia alemania luxemburgo y otros durante estos episodios la gente ayunaba durante días y días sufría de profundas heridas en los pies algunas llegando hasta los huesos y a veces cuando terminaba un brote comenzaba repentinamente y sin explicación otro brote en 1428 en Schaffhausen un monje bailó hasta la muerte y en el mismo año un grupo de mujeres en Zurich permanecieron semanas en un frenesí de baile hasta que murieron los niños también participaban de los bailes frenéticos y a veces también perdían la vida en esos momentos todos estaban fuera de sí y fuera de control la epidemia o enfermedad también se conoció como baile de san vito en el siglo 16 los incidentes de baile recurrente fueron registrados por el profesor de medicina gregor host quien señaló varias mujeres cada año visitaban la capilla de san vito en dreffelhausen bailaban locamente todo el día y toda la noche hasta que se desmayaban en el éxtasis de esta manera cuando volvían en sí de nuevo no recordaban casi nada o nada hasta el próximo mes de mayo cuando se veían obligadas de nuevo en torno al día de san vito a volver a ese mismo lugar para mediados del siglo 17 había misteriosamente desaparecido por completo el fenómeno del baile compulsivo de toda europa aunque en italia perduró una versión conocida como tarantismo que es un fenómeno similar pero en el que la gente creía haber sido picada por una tarántula entonces bailaban porque creían que así separaban el veneno de la sangre y se curaban cosa que obviamente no sucedía de hecho muchas personas fueron entrevistadas y reconocieron que nunca habían sido picadas por ninguna araña pero bailaban el hombre de hielo nos da la posibilidad única de mirar hacia atrás en nuestro pasado que tiene estos tentáculos orales en nuestro planeta existen maravillas insólitas que dejan a los expertos perplejos y nos asombran con su belleza y misterio sin embargo algunas de estas maravillas también encierran peligros ocultos haciendo casi imposible la vida humana en entornos extremos una de estas maravillas que ejemplifica este equilibrio entre lo sublime y lo peligroso es la cueva de naika un lugar donde la naturaleza ha creado un espectáculo único y deslumbrante la intrigante naturaleza de la cueva de los cristales en naika es tan sorprendente que parece extraída de una película de ciencia ficción evocando imágenes de la cueva de los cristales de superman la cueva de naika ubicada en chihuahua méxico es famosa por sus cristales de selenita algunos de los cuales son los más grandes encontrados en cualquier parte del mundo son enormes bloques de cristal de yeso de hasta 12 metros de largo y nadie sabe realmente cómo se formaron estos cristales con sus formas prismáticas y transparencia asombrosa crean un paisaje surrealista dentro de la cueva transportando a los visitantes a un mundo casi de ficción la cueva fue descubierta por mineros en el año 2000 mientras trabajaban en la mina de plomo zinc y plata de naika en chihuahua méxico los mineros perforaron una galería y se toparon con una caverna enorme llena de cristales gigantes lo más destacado de esta cueva son estos cristales gigantes de selenita una variedad de yeso estos cristales pueden alcanzar tamaños impresionantes algunos llegan a medir hasta 12 metros de largo y pesar varias toneladas son transparentes y prismáticos una de las teorías afirman que la cueva se formó debido a la actividad geotérmica bajo tierra el agua caliente saturada de minerales fluyó a través de la cueva depositando yeso y formando los cristales a lo largo de millones de años las condiciones dentro de la cueva son extremadamente inhóspitas con temperaturas que pueden superar los 50 grados celsius y una humedad cercana al 100% en 2001 la gemóloga lila hutchinson visitó la cueva y se descompuso del calor y la humedad extrema dentro de la cueva por lo que se estableció una permanencia de un máximo de cinco minutos por turnos para los espeleólogos y geólogos que querían estudiarla lila hutchinson mientras estaba allí logró escuchar un misterioso sonido un zumbido casi imperceptible que había dentro de la cueva más tarde los expertos descubrirían algo aterrador el sonido era generado por criaturas vivas en el interior de los cristales formas de vida que jamás antes se habían visto sobre la faz de la tierra en 2017 un equipo de la NASA descendió con trajes y equipos especiales para poder permanecer durante 30 minutos en la cueva estos organismos resultaban extraordinarios para penélope boston astrobióloga y directora del instituto de astrobiología de la NASA durante la reunión anual de la asociación estadounidense para el avance de la ciencia en boston penélope boston compartió su fascinación con los asistentes y dijo la cueva de los cristales en la mina naica de méxico es un lugar impresionante pero inhóspito con temperaturas que oscilan entre los 45 y 65 grados centígrados y una humedad que supera el 99 por ciento y resulta un entorno demasiado extremo sin embargo dentro de esta cueva se encuentran gigantescos cristales de yeso algunos con hasta 12 metros de longitud y una antigüedad de medio millón de años antes de continuar dale like al vídeo suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones en esta cueva las criaturas microscópicas no pueden realizar la fotosíntesis debido a la falta de luz solar en su lugar llevan a cabo una quimiosíntesis utilizando minerales como el hierro y el azufre presentes en los cristales para poder vivir en 2013 una expedición descubrió más criaturas viviendo en los manantiales calientes y salinos del complejo sistema de cuevas cuando boston y su equipo extrajeron líquido de los pequeños espacios dentro de los cristales y los analizaron descubrieron vida dentro de ellos estas criaturas habían estado viviendo dentro de los cristales durante 10.000 a 50.000 años y lo más increíble de todo fue que seguían vivos permanecían latentes en una especie de estado de hibernación las criaturas encontradas eran totalmente distintas a cualquier cosa conocida en los registros científicos lo que agregaba un elemento adicional de misterio y fascinación al hallazgo ahora penélope boston y su equipo están cultivando estas criaturas desconocidas en el laboratorio bajo normas estrictas de seguridad en un ambiente totalmente controlado con medidas de seguridad extremas sin embargo mucha gente se ha preguntado qué clase de criaturas pueden haber hecho crecer del pasado lejano y prehistórico nunca se ha sabido sobre este tema y quizás hasta sea mejor no saberlo